Buenos días mis preciosos, ¿cómo están hoy? Espero que tengan un martes muy bonito, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, pero miren cómo está este cielo súper nublado, ya son las 8 de la mañana y al parecer estuvo lloviendo porque se nota que las calles están mojadas, pero el cielo está, o sea, súper oscuro todavía, bien nubladito, espero que tengan un día muy lindo. Este clima no dan ganas de salir de la cama a nada, ganas de quedarse ahí acurrucadito todo el día, está siendo un fresco espectacular, ayer hacía mucho viento en la tarde y en la noche también, ahora hay viento pero no tan fuerte como ayer y entonces nada, estoy esperando que Alejandro ya termine de despertarse, le voy a preparar la merienda, el desayuno y ya después levanto también a Melita y ya saben la rutina de llevar a la escuela y todas esas cosas, pero me encanta pararme aquí en la ventana, así en las mañanas, mirar el movimiento de la gente, la gente que va para aquí, para allá, para los trabajos, para las escuelas, los autobuses, porque aquí mismo tengo una avenida principal, los autobuses, los carros, o sea, ese movimiento mañanero espectacular y ahora con este fresquito, mejor todo bien. Esta cámara, ¿por qué se ve así tan extraña? Es que como tengo la luz de la sala apagada y la de la entrada encendida, como que los colores no están muy bien, que diga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí tiene su merienda lista, su botellita con agua, así que le voy a poner esto en la mochila, aquí está el pegamento en barra que le estuve comprando ayer, que en realidad venía un pack con dos, uno más pequeñito y este, entonces este que lo coja para la escuela y el otro que lo deje aquí en la casa, así que se lo voy a poner aquí. Aquí ya le pongo su desayuno, así que venga para acá y se lo coma. Le eche con Nesquit y un croissant que él ayer estuvo comprando unos cuantos y dice que le gustaron muchísimo. Hola muchachas, yo como Amelia viene para su guardería. Guardería, yo para la escuela. Y tú para la escuela. Vámonos, dale. Cada cual con su mochilita. Miren a aquella, porque es que no se la quiere poner en la espalda, no, ella la quiere tener así como si eso fuera una bolsa o algo. Aquí ya listos. ¿Estás listo? Sí. Y a Melita por allá también, no la pueden ver casi, pero bueno. ¡Hola! ¡Hola! Que tenga bien puesto el cinturón, porque ella como que se saca el brazo, pero sí está ahí bien amarradita. No fue. Mira, está cayendo. Tremendo vacero. Así que una de las cosas que tiene que comprar Mari son sombrillas o paraguas. Tengo que comprar dos. Tener una aquí y otra en la casa. Y aquí también un montón de personas sin sombrilla, porque es que empezó a llover desde ahora por ahorita. O sea, en la mañana estaba así todo nublado y al parecer en la madrugada llovió, pero cuando salimos todo estaba bien. Y ahora acá hay un torrencial en un 2x3, que a esa forma vamos a pasar aquí. Tremendo. Pero bueno, aquí estoy estacionada, que ya me voy. Menos mal que por la parte donde ellos entran no está tan lejos, así que estuvimos corriendo hasta allí un momentico. Pero nada, necesito entonces sombrillas. Así que vámonos para la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, miren quién anda por aquí, que ya los fui a buscar al colegio. Así que ahora llegamos, vamos a comer algo Bueno, a almorzar y ya después Voy a buscar a Amelia Para ir a buscar a Amelia todavía falta una hora y unos 15 minutos Así que ahora vamos a almorzar Ahí voy a hacer un purecito de papas Ya las papas las dejé peladas Y todo en agua Simplemente hervirlas ahora Y unos filetitos de De bacalao De bacalao, yo ni me acuerdo de qué Pero de pescado, algo de pescado Así que vamos a hacer eso, estaba organizando el mueble Que compré ayer Y entonces les organizé todas las cositas a la niña La verdad que perfecto Ahora lo que necesito son como unos organizadores Y los pantaloncitos Las leggings, se las puse así O sea, en el lugar perfecto En una esquinita y todas así paraditas Para en el diario ir cogiendo La que necesito y listo Así que ahorita les muestro, pero bueno Más o menos ahí quedó, sobre todo lo que es su ropita Sus pijamas, sus medias, sus blumencitos Todas esas cositas ahí Bien organizadas Qué emoción, ahora conocí a la vecina Del apartamento de al lado Bueno, porque aquí Somos simplemente tres apartamentos En este bloque Pero para allá, por supuesto Que hay muchísimos más Porque el edificio es enorme Pero en este bloque Como les digo Y en este riso Somos tres apartamentos Así que la de al lado La acabo de conocer ahora Bueno, en todo este tiempo Yo sí he sentido que abren Y se cierran puertas, por supuesto Pero que nunca he visto Ni a los de acá Ni a los de acá Y me han dicho Que son muy buenas personas Entonces conocí ahora A la vecina de acá Y me dice Hola, ¿cómo estás? ¿Eres la nueva vecina? Y le digo Sí Y nada, nos hemos así Como que compartido el nombre Y me dice Pues para qué cosa Aquí estoy Digo, pues yo también Ay, qué chulo Aquí tengo las papitas Pero déjame encender un poco la luz Porque como está todo súper nublado Ahora le voy a echar sal Déjame ya ir A ver Encendiendo aquí Para que se vayan hirviendo Y por aquí los filetitos Que estos dicen Que se pueden calentar En el microondas Tres minutos y ya Porque básicamente viene listo Pero yo los voy a hacer rapidito En la sartén Para que quede pues Un poco doradito Y anda él esperando En lo que se hace El almuerzo Ya sé que todo su uniforme Y todo lo demás Trajo la mochila para acá Sacó el pozolito Y todas esas cosas De la merienda Que eso lo tiene que hacer Todos los días Entonces nada Miren de aquí quité El mueblecito que estaba acá La mesita que estaba aquí Y se la puse En esta parte A Alejandro Entonces ahí le puse Algunos peluches Porque como esa mesita Estaba en ese rincón Encima era que tenía Todos los peluches Entonces la que estaba aquí Que es la que va a mi habitación La volví a poner para allá Por supuesto Y esta creo que combina mejor Porque el color Como que se asemeja Un poquito más Al cabecero Y también a esa almohadita Así que bueno Los otros peluches Que los tenga allá Y ya Ni un peluche más Pikachu ¿No es ese? Ni un peluche más Ni uno más En primera Porque ya le está grande Y en segunda Porque ya 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 Aquí no hay espacio Para estar teniendo Tanto peluche Estos bueno Fueron los que les mandó Nicolai Ahora en ese primer saco Que vino El Hagi Baggy ese Él se lo trajo Y bueno Los otros dos Se los estuvo comprando aquí Y esas dos personas Si eso se los estuvo comprando Ah el El pulpito ese También se lo trajo Esos fueron los únicos Dos que se trajo Bien Un poquito Malo Fueron los únicos Dos que se trajo Y entonces papá En este primer saco Le mandó ese Pero ya está bueno De tanto peluche Entonces por aquí Como pueden ver Puse la mesita para acá Y ahí puede organizar Otras cositas También incluso Algunas cositas de Amelita En cuanto a sombreritos Los sombreritos Y las gorritas de ella Entonces está Ahí todo bien Así que ahora sí Tengo dos Las dos mesitas Como debe ser Y tal vez más adelante Ya le compraría Unas lamparitas Más bonitas Que como que le dé Un toquecito más lindo A esas mesitas Con ese color Por aquí entonces Ha quedado el mueble Y en esta esquinita Puse mis perfumes Y acá quisiera poner Un retrato rectangular De nosotros O algo así Poner un retrato allí De nosotros cuatro O de los niños Ya veremos Algo así pequeñito No tan escandaloso En esa parte Y bueno Vino perfecto Gracias a Dios Le he organizado por aquí Todas sus cositas En esta primera gaveta ¿Qué pasa? Que todavía no he sacado Nada de aquí Porque quiero comprar Unos organizadores De estos De acrílico Para poder organizar ahí Y todas sus cositas Del pelo Y todo eso Eso ya lo haré Más adelante Entonces por aquí Tiene también Sus cintitas Y por eso que he dejado Eso así mismo Pero que lo ubique aquí Porque esta gaveta La quiero para eso En primera Tenerlo en alto Que ella aquí no alcanza Y no me coja Absolutamente nada Y ya de aquí Hacia abajo Si es su ropita En esta parte Le tengo sus blusitas Por aquí Que se algunos vestiditos Y ya cuando vaya entrando Ahora más frío Ya todo esto Se lo guardo En el canapé Y le voy poniendo aquí Conjuntitos Y cositas más Calientitas de invierno Por acá Le he puesto Todos sus pantaloncitos Y los chores Por aquí están Estos chores Que son Bueno más bien Ya que sí Para verano Y esas cosas Por aquí están Esto de mezclilla Y por aquí Todas las leggings Que me encantó muchísimo Como han quedado así Porque las veo todas Y las puedo coger A medida que Las vaya necesitando Entonces Ay no esta parte Me encanta Me gusta como que Organizarlos así Pero como estos son Un pedacito de tela Entonces si lo doblo Básicamente se me pierden Y de esta manera Está bien Por aquí le puse Sus pijamas Aquí están Todos los pijamitas Y en esta parte de acá Lo que son las medias Y pues ropa interior Y esas cosas Al igual que las leggings Están aquí Así que voy a ver Si estas le quedan Creo que sí Porque estas se las compré Aquí si me lo recuerdo Cuando llegue Creo que sí Así que nada Aquí tiene organizada Toda su ropita De andar en la casa Y esas cosas Y entonces las mesitas Así se ven más o menos Sé que no combina mucho Con el estilo de la cama Pero bueno Es lo que hay Y tenemos que acogernos A lo que tenemos Lo único Que aquí había solamente Una lamparita de noche Y por aquí Ya está listo el almuerzo Así que nos vamos a estar Comiendo esto Alejandrit y yo Para luego ir a buscar Amelita También le separé Un poquito a ella En caso de que cuando llegue Quiera comer algo también Porque ella siempre quiere comer Así que vamos a ver Buen provechito Según ustedes Va a comer algo ahora Ahora le tocó Hoy a esta princesita Llegar a casa Cuando sale de la guardería Sale con este paquete Que hoy fue cumpleaños De una niña Entonces tiene el nombre Aquí en la parte de atrás Y al parecer Le han dado un paquetito Así a todos Está bien chulo Así que Ella está loca Porque yo se lo abro Es mamá Mamá Vamos a ver entonces Ahora que estemos en la casa Se lo abrimos ¿Sí? Amelita Corriendo Corriendo Para que le abran su paquete Aquí en casita Bueno, espérate señorita Vamos a abrirla Ay, mire Cómo le gusta a ella Esto O sea Peggy Yo que soy cubana Le digo Peggy Pero se llaman hojitos Bueno, este paquete Se llama hojitos Así que aquí está Cómo le gusta a ella Mira Un chupa chupa Y por aquí Una barrita De Bueno Sorbeto Envuelto en chocolate Sí, yo sé Yo sé Yo sabía que esto es lo primero Que tú ibas a coger Porque esto es lo que a ti Te encanta Mamá Abre Mamá Abre Carita de pilla ¿Está rico? Dame Dame uno Gracias Gracias Y hermanito Dale un hermanito Hermanito Dale uno Por favor Gracias Dile gracias ¿Viste qué chiquiticos son? Pero miren Qué paquetico Más hermoso Qué cosa más chula Conejito Con sus orejitas Y todo Ay, Dios mío De verdad que se ven Cada cosa tan Ay, tan bonita Tan chulita Mi madre Él está dando al hermano Y se lo mete directamente En la boca Y Alejandro Ni bravo Ni molesto ¿Cómo tú le das a Alejandro? ¿Cómo le das? Ay, qué rico Dale Alejandro Ni am, ni am Poquito Amelia Poquito Alejandro Oye Poquito Amelia Poquito Alejandro Ay, Dios mío Buenas tardes Muy precioso ¿Cómo están? Que hoy nos he saludado En la mañana Espero que tengan un día Maravilloso Por aquí miércoles Y ya voy de camino A buscar a Alejandro Voy a ir tempranito Porque como les digo A la hora de ir a recoger A los niños Ahí se forma una Una cantidad de carros juntos Que después para No hay donde estacionar Entonces voy a ir tempranito Para poder parquear Más ahí rapidito Y traer a mi chiquitico Para acá para la casa Entonces aquí me llevo Miren Me las compré ya En el día de hoy temprano Hoy no les grabé nada En la mañana Pero fui a comprar sombrillas Porque estos días Son de lluvia Uy Ya esto llegó Estos días son de lluvia Uy Y yo no tengo sombrillas Se escucha demasiado ruido Pero bueno Como les digo Que todos estos días Ha estado lloviendo Y pues no tengo sombrillas Y ayer Ayer fue Cuando lo fui a buscar Me di una empapa Ay muchachos Como un pollo mojado Sale Tremenda empapa Entonces compré De estas así Bueno sombrillas Para aguas Compré Compré estas así Que son pequeñitas Y las voy a tener aquí En el carro Una para Ale Y otra para mí Porque imagínense Pero bueno A ver Vamos para allá Primero Dios Tempranito Para poder encontrar Donde estacionar Aquí está Ale Bueno ya llegamos Mi precioso Estoy aquí estacionada Ya en el Aquí en el parqueo De la casa Pero Que él quiere ver Cómo es que se abre Su sombrilla Así que en eso anda Para que la deje Aquí detrás A ver Mírala para acá Pero bájala Miren que bonito Está Está bien chula Entonces nada Esa es tu sombrilla La pones aquí En la parte de atrás Del carro Por aquí les muestro Que ya le tengo organizada Todas las cositas Para el cabello A Amelia Aunque ustedes saben Que esto a ella No es que le dure mucho En el pelo Pero a mí me encanta Verla con sus hebillitas Y sus cosas Entonces aquí le tengo Todo La cinta Las hebillas Las ferpitas Las liguitas Los pelliquitos Absolutamente todo Estuve comprando Estos organizadores De acrílico Cinco Y para mí Para mi sorpresa Quedó justo O sea justito Entonces la parte de atrás Puedo poner otras cosas Estas no me gustan Antes si las tenía sueltas Pero prefiero mejor Tenerlas así Porque como son tan pequeñitas Y como que a veces Brincan mucho Cuando vas a cogerlas Puede ser que se salten Entonces las voy a mantener Ahí en su paquético Pero sí Por aquí le tengo Todas sus cositas Y lo estuve poniendo En la gaveta más alta Para que ella No agarre nada Porque a esta gaveta Ella no alcanza Entonces miren Este está hermoso Este es un conejito Pero este Dios mío Qué cosita más chula Ignoren esas sueñas Que están en candela Desde hace un montón de tiempo Tengo que ir a hacerla Pero ahora mismitico No he tenido tiempo de eso Pero miren Qué cosita más hermosa Ay Dios mío Es que a mí me encanta Cada vez que voy al chino O a cualquier tiendita Y yo veo las cositas Para el pelo Yo ahí me quedo boba Pero si tuviera una niña Que le duran las cosas Pero a Melita Como se lo quita todo Pero de igual manera Siempre le estoy cogiendo algo Entonces miren Estas así azulitas Estas por acá Ay Dios mío Yo se las trato de guardar así Juntas para saber Que es el par Por ejemplo De esta ya perdió una No sé ni dónde estará Y esta también Está súper bonita No 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 Todo lo que hay De cositas así De villita Y tititiqui Para el pelo Es una cosa Dios mío Estas de acá Recuerden que estas las compré Allá en Kaliningrado Son súper lindas Estas se las puse para Navidad Para fin de año Semano recuerdo Y ven Estas tienen Eso de Papá Noel Ay Dios mío Qué belleza Todas las cositas Que hay para el pelo por ahí Pero nada Ya esto está organizadito Aquí arriba Por aquí terminé de limpiar Ahora mismo todo el piso Aquí está Todo limpio Voy Corriendo A buscar a Amelia Por eso es que tengo el blazer ahí La cartera La de ahí mismo Para ponerme a limpiar Y salir corriendo A buscarla Alejandrito ya estuvo comiendo Ahora se está poniendo un short Para irnos para Traer a la cucusa Con sus dos moñitos Porque ella por la mañana Se los quiso poner Pero una vez que llegamos A la guatería Yo se los quité Y los dejé justamente En el asiento de ella Del carro Así que ahora Cuando ella venga Y se sienta ahí Vea sus dos moñitos Se los va a querer engasquetar Así que nada Déjame lavarme las manos Ponerme los zapatos Eso Está haciendo tremendo viento E ir a buscar a mi princesa Aquí está Con sus dos moñitos ahí Ay Dios mío Miren eso Vamos Amelia Amelia ¿Cómo te fue hoy en la guatería? ¿Eh? ¿Te fue bien? Bueno a ella siempre le va bien Gracias a Dios Dice María Que se porta muy bien Que come todo Duerme Y aquí en la casa Donde ella se pone Con sus travesuras Pero allí Es una niña modelo Según lo que me dicen siempre Pero aquí en la casa Esta muchachita acaba Y ella abriendo el congelador Y sacando el helado que le gusta Su favorito El helado de coco ¿Comer? Sí ¿Sí? Sí ¿Te gusta? Uy está frío Cierra Sí mi amor Ciérralo Gracias ¿Está bien cerrado? Mira a ver si está bien cerrado Sí está bien cerrado Gracias Buenos días mis preciosos ¿Cómo están hoy? Espero que tengan un día maravilloso Feliz jueves para cada uno de ustedes Y por aquí Ya estamos de pie Le ando preparando la merienda a Ale Que se va a llevar para la escuela Aquí le puse un emparedado Un sándwich con jamón Salchichón Y también pepino Que a él le gusta Menos más El tomate no por el pepino Como sí Le puse unas cuantas uvas Como pueden ver Estas no tienen semillas Y tres galletitas marías Por aquí se va a llevar este jugo o zumo Que a este le gusta muchísimo Y nada Su botellita de agua Ahora voy a calentarle la leche Para que desayune Y ya lo voy a ir despertando Saliendo Buenos días Buenos días Buenos días La luz Y nos vemos en un ratito Por aquí Ya estoy en un lugar fijo En el ascensor Así que ya ustedes Están en la escuela Que ustedes conocen ¿Para qué andan? Y por aquí la chiquitita Uy Te estás escondiendo Te estás escondiendo Princesa Y buenos días Hola Hola Ya le tiene educación física Así que se va directamente Con el uniforme Y nada Ahí tiene puestos los tenis Para su educación física Dale vamos Por aquí esta princesa Como siempre A mí me da una gracia Cada vez que la veo Con su mochilita Es que ella no se la quiere poner En la espalda Ella se la quiere poner así Simplemente Por aquí He dejado a mis chiquiticos Cada cual en su respectivo Centro educativo A Melita en la guardería Cuando llegamos En ese momento Iba llegando otra mamá Con su niña Súper linda Una muñeca Una cosa preciosa Entonces las dos Como que Básicamente querían entrar De la mano juntitas Y toda la guardería Que cosa más hermosa Dios mío Tan chiquitita es así Y bueno nada Aquí acabo de dejar a Alejandro Llegamos pues a la hora correcta Gracias a Dios Se puso ahí en la fila En formación Y luego van entrando Aula por aula Eso me recuerda mucho La escuela en Cuba Que nos formábamos Hacíamos el matutino Y entrábamos aula por aula Porque en Rusia es diferente En Rusia es para adentro Esperar la hora de entrar Y ya pero todo el mundo adentro Por lo menos la escuela Aquí va Alejandro Si en otras es diferente Pues no lo sé Pero la que iba Alejandro Pues es así A la que va Sofía Pues también Entonces Me gusta esta vida De la mañana Así de llevar a los niños Para la escuela Y todo Porque allá lo hacía Nicolai Alejandro cuando comenzó Primer grado Tuvo el turno de la mañana Y en segundo grado Tuvo el turno de la tarde Porque allá estudian así Si te toca el turno de la mañana O el turno de la tarde Entonces en primer grado Nicolai lo llevaba todos los días Por la mañana Y lo recogía como a la un y pico Era que salía Alejandro Un y pico casi dos Y en segundo grado Lo llevaba de igual manera En el turno de la tarde A la un y cincuenta Era que entraba Y salía a las cinco y pico Entonces Pues por lo general Todo de escuela Y esas cosas Se encargaba Nicolai Y en ocasiones Si él estaba ocupado O tenía alguna diligencia Que hacer Iba yo Pero por lo general Siempre era él Ustedes lo saben Pero aquí pues nada Soy yo Y me gusta Me gusta esto De venir para acá Como que conversar Con alguna mamá Con algún papá Pues ir haciendo Poco a poco relaciones Es súper lindo La verdad Entonces cuando es la hora De venir a recoger A los niños Todos los padres Se ponen aquí En la parte de afuera De la salida De la plaza Y todos ahí Pues los que sean De los niños Están en la misma clase Pues tú los ves Conversando Hablando Y así como se van Surgiendo amistades Y cosas así O sea Me encanta La verdad que sí Así que nada Mis preciosos Me voy para la casa A comer algo Porque hay hambre Y hacer algunas cosas Hoy me quiero lavar La cabeza Que la tengo En candela Acabo de cambiar El juego de cama El juego de sábana El blanco Lo tengo ya En la ropa sucia Y acabo de poner Este que está limpiecito Y estoy lavando Ahora la manta Para ya después Ponerla Así que le voy a poner Los cojines A sí mismo Encima Hasta que ya la manta Este seca Y la pueda poner Pero por aquí Así se ve todo Está bien Nublado El día Y pues nada Las temperaturas Bien ricas Bien fresquitos Que se sienten Aquí mi desayuno Ya listo Es lo que me voy a comer Ahora Lo primerito que hice Cuando abrí la puerta Y entré Fue poner dos huevos A hervir Así que aquí están Dos huevitos hervidos Con este pan de leche Picado a la mitad Con crema de pavo Y algo de fruta Y me voy a estar tomando Este jugo de naranja Que aquí tengo estos pomitos Que los estuve comprando El otro día Que fui a Lidl Lidl Ya me dijeron ustedes Cómo se pronuncia Bueno Está el de mandarina Que ya murió Ya nos lo tomamos Aquí el de naranja Y el de piña Son 100% naturales Y dice aquí Que es zumo exprimido También estuve mirando Que dice Que hay que consumirlo Entre 3 a 4 días Después de abierto Y pues bueno Guardarlo por supuesto En el refrigerador Me gustó muchísimo El de mandarina El de naranja Lo voy a probar ahora Y pues bueno El de piña Ya lo abriré Luego que me termine El de mandarina Y quiero comprar Jugos así naturales En vez de estar comprando Tanto de cajita Ni nada de esas cosas Alejandro no le gusta mucho Porque como son 100% exprimido En 100% naturales Exprimido Entonces tiene así que El gollejito De la mandarina Por el momento Este ha sido Que nos hemos estado tomando Y el de naranja Pues también Entonces como que No le hace tanto swing Pero que poco a poco Se vaya acostumbrando A tomar de este De los de caja A él sí le gusta muchísimo El de manzana De manzana Ese es su jugo favorito De toda la vida Ese le encanta Pero bueno Quiero comprar de estos Que son naturales A Melita le gustó mucho Ayer estuvo tomando Bastante de mandarina Así que Una vez a la semana Que podáis también Al líder Sobre todo A comprar Porque lo que me gusta De diferentes mercados Supermercados Es que en cada uno De ellos Encuentras cosas Diferentes Entonces mira Lo que son los croissants Estos mismos jugos Y algunas que otras cositas En el líder Me encantan Y algunos de ustedes Me han dicho Que es incluso Hasta más económico Que Mercadona Ahí por el momento Y aquí ven Y aquí ven Unos pedacitos Nada más De papas Porque esto va a ser Para Alejandro Capita hervida Y voy a hacer una ensalada Y para mí Me voy a comer Aquí quedó Arroz con maíz dulce Es lo que me voy a estar calentando Con ensalada Y pancetitas Porque aquí no se puede Estar botando nada Mi amor Lo que quede de comida Yo lo guardo Y en el otro día Yo lo uno A lo que me vaya a comer Y ya Ahora voy a fregar esto Que es donde tenía Adobadas las pancetas Con bastante ajo Y por aquí ya quedó La pancetita Oye Esto no es muy saludable Que digamos Pero está más bueno Que comer con las manos Dios mío Que cosa más rica Y por aquí Ya vamos a almorzar Como les digo Un poquito de todo Hasta estuve friendo Unos platanitos Platanitos fritos Sí La de Ale Y nos vamos a estar tomando Una madre Es la última que queda Oh tengo que limpiar eso Ahí que estaba aquí Eh puesta Es la última que queda Y acordándome un poquito De la malta Bucanero Que venden en Cuba Que miren como esa De verdad la bucanero Ay como esa no hay otra Pero esta también Está buena Creo que algunos de ustedes Me estaban diciendo Que es venezolana La martín Miren quien anda aquí Miren quien está aquí Ya en casita Que ya la fuimos a buscar A esta muñeca Ya fuimos a buscar A esta muñeca Y ando con ella aquí Jugando un poquito Bueno ya La cambié de ropa Y todo Tengo que guardar su mochilita Que está aquí todavía En el sofá Al igual que mi cartera Pero Primero Lo primero Que es Comérmela Besos A mordidas A cosquillitas Y a gozar Con ella Que por aquí Ya tiene su frutita picada Uva Uva Con kiwi Y dorado Ese kiwi Está riquísimo Súper dulce Dios mío Entonces ahí se la tengo Por el momento No se la quiere comer Porque el hermano Se estaba comiendo Una galletita Y ella se antojó Bueno mira Me escuchó Menos mal Entonces ahí Que se la vaya comiendo ya Su frutita Como a ella le gusta Su uva A ella muchacha Le gusta mucho comer frutas Por eso que les digo Que lo que es fruta Eso sí lo tengo que estar Comprando constantemente Porque a Amelita Le gusta mucho A Amelita Le gusta mucho Bueno yo también Como bastante fruta Gracias a Dios Y el kiwi Es una de mis favoritas Súper rica Sobre todo el dorado Y Alejandrito Más o menos Más o menos Las uvas Bueno es que le estoy diciendo Que tienen que comer frutas Obligatoriamente Ustedes saben que él muere Con la manzana Y la pera Pero uvas también Tiene que comer Kiwi y todo Todo lo que sea frutita Ay pero que rica Está esa fruta mamá ¿Sí? Que rica está esa fruta Mamá Ay Dios mío Bueno la suva Ya se la puede comer Con la mano Por supuesto Lo único que yo le puse El tenedor para Que pueda pinchar el kiwi Que rico Esa fruta tan sabrosa Y tan dulce Dios mío Me la voy a comer toda Para crecer grande Y fuerte 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 Con mucha vitamina Tú tienes unas miradas Matadoras Tienes unas miradas Matadoras Si la mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay que miedo Pensando Yo no sé si la canción Dice así Yo no me acuerdo Creo que sí Creo que sí Pero bueno Hola Ahora tú estás diciendo hola Después que yo vire la cámara Hola A todo el mundo Esa niña le dice hola Mira yo no puedo salir con ella A ningún lado que se ve Hola A todo el mundo Bajamos un momentito A botar la basura O a lo que sea Y andamos con ella Y desde que abre Desde que abro la puerta Y ve a alguien Hola Pero el hola es así Hola Y hasta que la persona No le responde hola Ella no se queda quieta Y no le deja de decir hola Entonces ya cuando siempre bajamos Que hay alguien por ahí abajo O en la carretera O lo que sea Ella es hola Hola Y todo el mundo Le dice que niña más chula Que linda Y como salud Y no sé qué más Amelita Está creciendo mi chiquita